¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ana? Entonces, vamos a continuar, muchachos, con el curso de razonamiento. Y el tema, bueno, continuamos con que turismética y el propósito es calcular el número oculto. Entonces, ayer me recuerdo que dejamos un ejercicio pendiente, que era que si M por ABC era 1660 y también N por ABC era igual a 2464 y también me daban que P por ABC, o sea, P por ABC, por ABC como que no, P por, así veis, P, dos puntitos. ¿Sí se acuerdan de esta, muchachos, que se dejó de último, no? Creo que no lo hicimos. Así quedó pendiente. Ajá. Entonces, y me piden hallar el producto de M, NP por ABC, ¿no? Ok, entonces, eh, muy bien. Entonces, esto también hallar, entonces, lo estamos con un signo de interrogación para que se nos denompa todo. Muy bien. Ok. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, que está de manera, si qué es lo que queremos, esto, ¿no? Y está de manera horizontal, ¿podemos expresarlo de manera vertical? Sí, profe, claro que sí. Bueno, entonces vamos a colocar aquí. Esto, vamos a escribir A por B por C. ¿Y eso por quién? Por M por N y por P. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Sí me escucharon? O, K, O, K, O, K. Entonces, aquí, muchachos, en eso. Observemos acá. Aquí tenemos P por ABC. ¿Pero cuánto valía P por ABC? Ajá. Dos mil. Dos mil. Ajá, correcto, dos mil. Ciento doce. Ciento doce, correcto, ¿verdad? Ahora, ya que hicimos con la P, vamos ahora con la N. O sea, la N corresponde con N por ABC. O sea, N por todo esto. Entonces, sería dos mil cuatrocientos cuatro. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Y por último, nos queda la M. La M por ABC. Entonces, ah, mira. Mil setecientos seis. Estamos, hasta aquí estamos chéveres, muchachos. ¿Sí? Pero eso lo puede volver a explicar, así como que no lo entendí bien. No te preocupes, vamos a verlo. Está súper sencillito. Mira, mira. P, ¿por quién? Por ABC. Mira, P, por ABC. ¿Cuánto es? Dos mil. Ajá, entonces. Dos mil. Que vamos a colocar aquí, ¿viste? Luego, ¿qué número sigue? Luego sigue el número N, o sea, la cantidad N, o sea, la letra N, por ABC. Pero recuerden que N por ABC, ¿es cuánto? Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro. Entonces, vamos a escribir esto aquí. ¿Sí? ¿Hace que está muy chévere? ¿Para Celis? Sí. Y luego, bueno, el otro M por ABC, que es 1760, entonces aquí colocamos 1760. Entonces, estos productos, muchachos, que hicimos acá, se conocen como productos parciales. ¿Se acuerdan? Se los voy a colocar aquí, por si acaso se lo olviden. Estos son los productos parciales. Recuerden que este, ahora se dice este, se lo olviden, recuerden que este es P por ABC. Por ABC, este sería, o sea, no hace falta escribirlos, ¿no? Pero sí se sobreentiende. Ok. ¿Qué es lo último que nos falta hacer, muchachos? Sumar dos. Eso. Salud. Bueno, salud. Creo que sale, profesor, seis mil trescientos treinta y seis. Vamos a ver, aquí me queda dos. Uno más cuatro, cinco. Uno más seis, perdón. Uno más seis, siete. Dos y dos aquí, dos doce. Llevo uno. Uno ocho, ya serían diez. Y dos mil doscientos set... Ajá, claro. Doscientos mil. Disculpe. Setecientos cincuenta y dos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, me confundí, profesor. No, no te preocupes, estamos bien, listo. Ok, ok, ok. Ok, sí, estamos a ver con esto. Sí. ¿Qué va a ser ahorita? Oka, oka, oka. Me están escribiendo, vamos a ver. Oliver, te suel. Ay, qué bárbaro. Ok, ok. Ok, ok. Ok, bárbaro. Ok, ok. No, tranquilo, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ok, entonces déjame, estamos perfectos. Recuerden, muchachones, tener su cámara encendida, para que ahí ya yo llevo a control de la lista, pero estamos chequeando. Ok. Entonces, bueno, muchachos, esto está sencillo, ¿sí o no? Vamos a agregarle un poquito más de complejidad al asunto, porque creo que ya es hora de poder hacer esto. Una preguntita, ¿ustedes se acuerdan de la división? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Claro que sí, claro que sí, profesor. Profesor, fácil, fácil. A ver. ¿Cómo usted hacía esto? ¿Cómo usted hacía esto? ¿Cómo usted dividía 25 entre 4? Hacíamos entre 4. ¿25 entre cuánto? Entre 4. ¿Cómo hacemos? A ver. Ajá. 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 ¿Cómo hacíamos? Hacíamos, este, buscábamos un número de la tabla del 4 que te dé 2. Que te dé, bueno, no tantamente 2. Tenemos que buscar... Pero que esté cerca de 2. No cerca de 2 porque fíjate, esta cantidad es mayor que 2, entonces en realidad vas a tomar el 25 completo. El 25. Claro, ¿qué número multiplicado por 4 te da cerca de 25? ¿Qué número multiplicado por 4 te da cerca de 25? 4 por 5. 4 por 5, claro. Entonces aquí, obviamente, 5 por 4 sería menos 20, o sea, sería menos 20. Entonces usted hace esta diferencia, ¿no? 5 con 0 sería aquí 5, y aquí 2 con 2 me queda 0. Ah, muy bien. Entonces, este tipo de fracciones cuando era así, ¿era de manera exacta o inexacta? Inexacta. Inexacta. Muy bien, entonces, fíjense cuando es una fracción inexacta, entonces, vamos a recordar esto, fracción, 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 inexacta, entonces, pero aquí se cumple algo muchachos, se cumple esta ley, miren, que, ¿cuál es el divisor? ¿Cuál es el divisor dividendo? ¿Quién se acuerda? Este es el divisor, ¿se acuerda? Vamos a colocárselo aquí por si acaso. D mayúscula era el divisor. Luego, la D minúscula era el dividendo. ¿Se acuerda, muchachos? Sí. Dividendo. ¿Qué significaba la C? ¿A? Cociente. ¿Y qué significaba la R? Residuo. ¿Y por qué nos quiere hacer recordar la división? Ya, vamos para allá, hombre. Recuerda que para mí es importante que primero usted sepa caminar, ¿ok? Ya vamos a hacerlo, ya usted va a empezar a trozar, estimado Ángelo, ya va a ver que sí. Ahora, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, hay una ley que se cumple, muchachos, que es que tu dividendo va a ser igual a tu divisor por el cociente más residuo. Y la verdad es esto, vamos a comprobar aquí. ¿Cuánto es tu divisor? Divisor, perdón. ¿Cuál es tu divisor? ¿El cociente? No, ¿cuál es tu divisor? Veinticinco. Veinticinco, o sea, veinticinco, perfecto. ¿Cuál es tu dividendo? Cuatro. Ah, cuatro. ¿Por cuánto? ¿Por qué no vamos a multiplicar? Cinco. Por cinco. ¿Y cuánto le vamos a sumar? Veinte. Uy, 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 uy. Cinco. Cinco, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver si esto en realidad se comprueba. A ver, cuatro por cinco, veinte, más cinco, veinticinco. Mira, esta ley debe darnos igual, ¿ok? Entonces, voy a apuntar esto así, cha, 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 para que usted lo sepa. En cambio, si la división es exacta, ¿cuánto me da mi cociente? ¿Cuánto me da mi residuo, perdón? Cinco. No, cuando la división es exacta. Ah, ya, no tienes nada de residuo. Ya, esta es división, ¿por qué puse acción? Puse acción, déjame colocarle aquí, división, disculpen. Cuando, correcto, muy bien, cuando es división exacta, sencillamente es, el residuo es cero, ¿sí? ¿Hasta aquí se entiende mucho esto? ¿Se acuerdan de esto ya? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Hola, hola, hola. ¿De qué usted se acuerda? Pero. Señor, señor usuario, te vamos a... Este, hasta aquí se entiende... Profesor, ¿es normal que diga división exacto? División exacta, ay, disculpa, división exacta, déjame quitar esto aquí. Gracias, gracias, papá. En cambio, cuando la división es exacta, es exacta, tendremos nuestro residuo igual a cero. Listo, ahora sí, ahora sí, gracias, papá. Oka, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? No. Ok, entonces vamos a seguir con esto. Ahora sí, vamos con un ejercicio de aplicación. Vamos a tener el siguiente ejercicio. Este, vamos a hacer un ejemplo. En la división vamos a tener la suma de los cuatro términos de una división. La suma de una división es 175. Mucho cuidado, la suma de los cuatro términos es 175. Me dicen, el cociente es 5. Y el residuo es 4. Y me dicen, calcula el divisor. Ok, ok. ¿Puedo correrme hacia la derecha, muchachos? Me están escribiendo, profesor, me estoy sacando. Ay, perdón. Un reto, profesor, voy a tomar la captura para que pueda copiar. Está bien, está bien, está bien. Ya, profesor. ¿Puedo tratar? Gracias. Entonces, vamos a seguir, muchachos. Vamos a seguir. Entonces, aquí estamos en la división. Muy bien. Chévere. Ya me sé cuál es el resultado, profesor. Ya lo sabes, ¿de verdad? Sí. Qué bárbara es. Qué bárbara. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo como no sé cuál es el resultado, yo lo voy a hacer paso por paso. Primero vamos a identificar. ¿Qué es lo que se están diciendo? La suma de los cuatro términos de una división es 175. ¿Cuáles son esos cuatro términos? Sí, no hay problema, no hay problema. Vaya, vaya. ¿Cuáles serían los cuatro términos, muchachos? De una división. El divisor. El divisor. Ajá. Entonces tú vas a aplicar. Bueno, me están indicando que la suma de los cuatro términos de una división 175, usted va a colocar, mire, que es de más divisor, más dividendo, lo siguiente, más residuo, ¿cuánto es? 175. ¿Hasta aquí estamos bien, muchachos? Sí, profesor. Entonces voy a colocar aquí que es mi primer planteamiento, ¿no? Es mi primer dato que estamos trayendo. Y luego me dice, el cociente es 5 y el residuo es 4. Chévere. Entonces debe ser que me está indicando que nuestro cociente, o sea, el cociente, es 5 y nuestro residuo, nuestro residuo es 4. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos de una división? ¿Qué es lo que se cumple en una división? La igualdad. ¿Qué es la igualdad que se debe cumplir? ¿Qué es lo que se debe cumplir, muchachos? Aquí está arriba, que estoy indicando. ¿Qué es lo que se debe cumplir? ¿Ah? ¿Profesor? Sí, ¿qué sabemos que se cumple? ¿Qué es lo que sabemos que se cumple? ¿El residuo o el divisor o el cociente? Aquí, ¿qué es lo que sabemos que se cumple la igualdad? ¿Cuál es la que se cumple la igualdad? El divisor, el cociente y el residuo. Ah, claro, pero se cumple que el divisor es igual al dividendo por el cociente más el residuo. Entonces, vamos aquí a colocar. Sabemos que se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? Bueno, es lo que se cumple tal cual. ¿Qué es lo que se cumple? Bueno, es el dividendo más el igualdad del divisor por nuestro cociente más el residuo. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos, chévere? ¿Bien? Sí. Ok. Ahora. Ahora. Mucha atención. Sabiendo usted eso. Le dice que D, nuestro divisor, es igual a D por C más R, ¿no? Esta va a ser su segundo planteamiento. Aquí necesito que usted preste mucha atención. Y en cambio en esta, en la primera ecuación, usted tiene D más D minúscula más C más R es igual a 175. ¿Será que podremos reemplazar una en la otra? A ver, pensemos aquí. Sí. ¿Qué puedo hacer? Este es dividir. Tiene divisor es igual a dividendo por cociente más residuo. Aquí tiene divisor más dividendo más cociente más residuo. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí tengo una D, aquí tengo una D. ¿Qué puedo hacer? ¿Multiplicar? No. Les ayudo. Vamos a sustituir la segunda ecuación en la primera. ¿De qué manera? Sumar un poco. Ya lo vamos a ver. Miren, cuando usted tenga dos ecuaciones, muchachos, aquí lo que va a hacer es la sustitución. Vamos a sustituir la segunda ecuación en la primera. ¿De qué manera? Fíjense aquí. En vez de usted escribir D, o sea, divisor, ¿qué va a escribir? Dividendo por cociente más residuo. Entonces, aquí, ¿qué va a escribir? Dividendo por cociente más residuo. ¿Ustedes entienden eso? En vez de escribir esta D, ¿qué escribo? Esto. ¿Ustedes entienden? Sí. Es mucho, profesor. Es nada más reemplazar, muchachos. Es nada más reemplazar. En vez de yo escribir el divisor, yo sé que el divisor, ¿cuánto es? ¿El divisor es igual a quién? A dividendo por cociente más residuo. ¿Mejor? Sí. Entonces, ¿tenemos mucha atención, muchachos? Entonces, en vez de escribir D, ¿qué voy a escribir? Bueno, escribiré, ¿qué cosa? D dividendo por cociente más residuo. Eso lo coloco como entre paréntesis para que vean que lo estoy agregando. Más, ¿más quién? Más D, más C. Más R, y eso es igual a 175. Ok, ¿qué me están escribiendo? Creo que tenemos que restar. Ajá, ya vamos a hacer eso. Pregunta. ¿Hasta aquí se entendió claro lo de esto acá, que estamos reemplazando? Sí. Ok, entonces, si eso sí se entendió, recuerden que todo esto, al final, es dividendo, ¿sí? Es divisor, ok, bien, 12. Ahora, ¿qué datos me están dando acá abajo? Que el cociente es 5. El resto es, ah, entonces, miren, entonces, fíjense, vamos ahora a, podemos reemplazar, reemplazar los datos, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, esta D se queda igual, ¿no? ¿Cierto? Sí. Luego, en vez de escribir C, ¿qué voy a escribir? Cociente. Ajá, pero en vez de escribir cociente, ¿qué escribo? Sí. No. Lea, ¿podemos reemplazar los datos? En vez de escribir C, ¿qué vamos a escribir? Cinco. Cinco, eso es lo que necesito. Ajá, más, en vez de escribir, ¿qué refiero a escribir? Cuatro. Exacto, voy a escribirlo, voy a colocarlo aquí en la R también, porque no se confunda, esto es cuatro. Ahora, la D, esta la dejamos igualita, sí, igualitita, más C, ¿qué vamos a colocar en C? Cinco. ¿Qué vamos a colocar ahora en la R? Cuatro. Listo, muy bien, y eso es igual a ciento setenta y cinco. ¿Hasta aquí se entiende o está muy complicadito? Sí, se entiende. Oh, qué... ¿Puedes repetir? Sí, cómo no, con gusto, fíjense. Esta es mi expresión, y luego me dicen, podemos reemplazar los datos, entonces, ¿qué datos? Que C es igual a cinco, y R es igual a cuatro, entonces, en vez de escribir C, coloco cinco, en vez de escribir R sido, coloco cuatro, en vez de escribir D, la D se queda igual, la C la reemplazo por cinco, y la R sido la reemplazo por cuatro. ¿Mejor? Sí, profesor. Ok, no se preocupen en preguntarme, muchachos, lo que quiero es que lo entiendan bien, 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 bien. Ok, ahora, en vez de escribir este cinco atrás, o sea, el cinco atrás, puedes creerlo más bien como que adelante, que se vean como si... D por cinco es cinco D, no hay problema. Ahora, tenemos, podemos sumar cantidades, ¿qué podemos sumar aquí, muchachos? Cinco D más D. Ajá, cinco D más D, muy bien, ¿qué otro término? Luego cuatro, cinco y cuatro. Ajá, muy bien, eso, lo estoy señalando aquí con unos simbolitos para que no sepan. Oh, entonces, cinco D más una D, ¿serían cuántas D? Seis D. Seis D, ocho, entonces, más cuatro, más cuatro. Ah, señor, ángelo, ahí está, corre. Pero recuerden, ¿quién me está pidiendo calcular? Mi divisor. Y el divisor es la... Ajá, dígame. Luego restamos ciento setenta y cinco menos trece, y luego dividimos en lo que nos salga. Señor, excelente, esa es la actitud. ¿Todos lo vieron? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Entonces, cien. Muy bien, ciento setenta y cinco menos trece, aquí me queda dos, aquí me queda seis, y aquí me queda uno. Y luego, si usted pasa este número, el seis, dividiendo, sería ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y dos entre seis. Vamos a ver cuánto nos da, vamos a hacer el recuento, si no lo vemos. Veintisiete. ¿Ya les dio? ¿Veintisiete? Sí. Bien, entonces voy a colocarlo aquí como trescientos sesenta y dos, sobre seis, entonces tengo que... Mi divisor es igual a veinti... Pregunta, ¿un poquito complicado, muchachos? No. Sí, no, no está tan complicado, lo más, digamos que lo más complicado es esto, te dan tu planteamiento y deben recordarse lo que se cumple, ¿ok? Que el dividendo es igual a divisor, porque eso es que más residuos, ¿sí? ¿Hasta aquí está chévere? ¿Hasta aquí está más chévere? Sí. Sí, profesor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Quién dice que nos debemos seguir? Claro que sí. Muy bien. Ahora, ¿están tomando apuntes? ¿Puedo seguir? ¿Puedo borrar? Me avisan, por favor. Sí, profesor. Sí, puede borrar. Oh, ok, ok. Vamos a seguir, vamos a seguir. Voy aquí a bajar. Profesor, ¿puedo volver a entrar? Mi pantalla se está poniendo negro. Dale, 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 no te preocupes, no te preocupes, dale, dale. Aquí lo tengo. Entonces, voy aquí a bajar, muchachos, voy a bajar para continuar, ¿ok? Voy a dejar un ejercicio para ustedes, ejercicios, ejercicios, ejercicios. Entonces, un par de ejercicios. Vamos a tener los siguientes, muchachos. Tener los siguientes, muchachos. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es? A más C, menos B más C. Ok, sí, con gusto, no te preocupes, déjame entonces subir, no te preocupes, ya voy a subir entonces la página de arriba para que pueda atravesar y ya, voy a subir, voy a subir un poquito. Ok, aquí está. Aquí la voy a dejar un ratito entonces, ¿sí? La voy a dejar y me avisan, ¿ok? No se preocupen. Sí, no, esto lo vamos a hacer ahorita aquí, no te preocupes. El ejercicio que estoy escribiendo lo vamos a hacer ahorita, ¿ok? No, lo voy a subir el ejercicio. Disculpa. No logré terminar de recuperar el ejercicio. Ah, ya me dijo que ya. Entonces, vamos a seguir. Este es el ejercicio, ya, no lo he terminado ya. Y A por B por C, es por 3. Eso es lo que le ponemos las líneas aquí arribita. Como estábamos haciendo calcular, es un primer ejercicio. Veanlo con calma, identifíquelo. Vamos ahora a hacer otro acá. Vamos a colocarle uno. Perfecto. Sí, ya voy a colocarle uno para ustedes, muchachos. Voy a colocarle uno para ustedes. Ok, 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 ok. Muy bien. Ok. Y el último. Vamos a poner el list. Vamos a colocar también este parque. Aquí tenemos uno y el segundo ejercicio. Recuerden, crítico de mimética, muchachos, es encontrar el número oculto, ¿sí? El número oculto. Siguiente adición. Eso da igual a B a 9. Muy bien. Esta es una suma y me pide calcular. Vamos a hacer que calcule el apartado A, A más B más C, el apartado B. Están teniendo calcular la cantidad A, B, menos C, el número C, C. Vamos a colocar aquí esto. ¡Oh! Chévere. 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 Muy bien. Ok. Les daré un par de minutos, muchachos, para que lo intente usted. Ok. Hágalo usted tranquilamente, sin ningún inconveniente. Lo haré un tiempo provincial de cinco minutos. Menos, como dos minutitos nada más. Creo que es suficiente. Y usted ahí pude ya resolverlo. No se preocupen. Y yo creo que tenemos también otro. Otro también. Vamos a empezar con la resistencia. X más Y más Z. Igual a 17. Me pide callar. Y ya. Vamos a empezar con la resistencia. Oh, qué listo. Perfecto. Tienen tres ejercicios, muchachos. Toma su tiempo. Yo no entiendo. No lo entiendo. No entiendes. Ok. Bueno. Vamos a hacer primero para que podamos entender. No es nada complicado. Fíjense como debemos hacer. Primero. Esto está expresado de qué manera. Horizontal o vertical. Horizontal. Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es que sale de manera. Vertical. Ajá. Eso es lo primero que debemos saber. Entonces, vamos a... Tendremos A por B por C y eso multiplicado por 3 y eso me dice que me da un resultado de qué. De bueno. De D, 2, 8 y 1. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo primerito que podemos observar? Que se va a poner. Que es... Ajá. 3 por C, ¿no? O sea, me dicen que... Lo primero que me dicen es que... Me dicen que C es por 3. ¿Cuándo tiene que darme? 3 por 7. Ajá. Ah, ok. Pero 3 por C... Ok. Muy bien. Pero ya vamos allá. 1 y debería llevar porque... Ajá. Tengan en cuenta eso. O sea, ¿será que 3 por C me puede dar 1? No, ¿verdad? No, da 21. Ah. Ajá. Correcto. Entonces, tiene que darme 21. Muy bien. Entonces, aquí en realidad, este... Debería ser 21. La voy a colocar aquí como que... 6 igual a 7. Claro, excelente, excelente, excelente. Entonces, este 3 que está multiplicando, pasa dividiendo. Y sabemos que nuestra C, en realidad, ¿cuánto vale? 7. Ok. ¿Y se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profesor. Ok. Sí. Ahora, pero ojo. Recordemos que ¿cuánto es que llevábamos? 2, ¿verdad? O sea, colocaremos aquí, por si acaso, un 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Listo, 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 listo. Entonces, el siguiente va a ser B por 3. Entonces, tenemos aquí B por 3. Ajá. Mucha atención con esto. Pero ¿debo sumarle cuánto? ¿Sumarle cuánto? 2. ¿Y eso de igualarlo a cuánto? A 8. Ajá, muy bien. Pero mira, este 2 que está positivo puede pasar restando, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a correr esto un poquititito. Déjame un segundito para correr esto un poquito. Voy a correr esto un poco hacia la derecha para que tenga más espacio. No sé si ya tengo más espacio. Ajá. Entonces, este 2 que está positivo pasa a negativo y me queda entonces B por 3. Va a ser igual a qué? 8 menos 2, 6. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Luego, ese 3 que está multiplicando pasa a dividir aquí al 6. Y entonces me va a quedar que B es igual a cuánto? A 6. 2. A 2. Sí, seguro que vieron por qué el 2. No sé, no tenga pena preguntarme, muchachos. Sí, este 3 pasa dividiendo y 6 entre 3, 2. ¿Ok? ¿Sí lo vieron? Sí. Sí, profesor. Ok, listo, listo. Entonces, vamos a enmarcarlo. Si ya se entendió, vamos a seguir. Ajá. Entonces, ¿cuál es el siguiente número que sigue, muchachos? Sería A. Muy bien. Entonces, A. Entonces, vamos a poner aquí como que... Sí, entonces, este resultado. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, A. Por 3. Ajá. ¿Pero llevamos algún número? No. No. ¿Pero cuánto tiene que darme todo esto? A mi era de 2. O sea, un número de dos cifras, ¿cierto? 3, 12. Ajá. Fíjense aquí. ¿Cuánto varía A? No sabemos. 4. 4, 4. Ajá. Muy bien, señor. Claro. Debe ser 4. ¿Por qué? Porque 4 por 3 me da un número que termina 2. Entonces, D es igual a 1. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Pregunta. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, profesor. Claro. Está sencillito, ¿no? Está sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí que el valor de A es este. Ya podemos como reemplazar. C, B. Entonces, A es igual a 4. Y D es igual a 1. El resultado es 4, profesor. Muy bien, papá. Muy bien. ¿Viste que sí lo entendiste? Profesor, es que cuando veo un ejercicio lo veo muy difícil. No, muchachos. Está saliendo la... Claro, ¿vieron? Está bien. Entonces, ¿viste, viste, viste? Lo felicito. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo, mira, A más C. Ah, pero recordemos. A más C es 4. A es 4. ¿Y cuánto vale? Ajá, dime, dime. ¿Aló? ¿Alguien? No sé. Creo que... ¿Alguien habló? No sé. ¿No? Ok. Entonces, A vale 4 más C. ¿Quién es C? C vale 7. Y esto va a ser menos. ¿Menos quién? A, B. ¿Quién es B? B es 2. ¿Sí? Más, más cuánto, más D. ¿Y cuánto vale D? D vale 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos, chévere? Sí, profesor. Ah, listo. Entonces, aquí podemos sumar, ¿no? Eh, 7 más 4 es 11, ¿no? Luego, menos 2 más 1, 3. ¿Hasta aquí estamos, chévere? ¿Sí? 8. Ah, ah. Entonces, nuestro resultado al final nos da 8. Excelente. Muy, pero muy bien. Los felicito a todos. Excelente. ¿Complicado? ¿Un poquitito? No. Ok, entonces vamos a hacer un resumen, muchachos, rápidamente. Fíjense. Nos recordamos al inicio de la clase. Recordemos que el curso de razonamiento matemático estamos en el tema de criptura aritmética, en su posibilidad de calcular el número oculto. Y empezamos a hacer un ejercicio que nos quedó ayer. ¿Sí? Entonces, nos dimos cuenta, nos daban todos estos datos y los aplicamos de esta manera. Y obtuvimos el resultado que queríamos. Luego hicimos la división. Cuando era inexacta, teníamos un residuo. En cambio, cuando es exacta, no tendríamos residuo. Entonces, se cumple esta expresión. Que nuestro divisor es igual a dividendo por potente más residuo. Luego de esto, hicimos un ejercicio de aplicación. Está aquí. No sé qué está. Este ejercicio de aplicación. Les recomiendo que lo hagan ustedes solos. Y, por último, hicimos un par de ejercicios. Bueno, dejamos tres ejercicios. Hicimos uno de aplicación de lo que ya sabemos. ¿Ok? Ahora, aquí, este segundo ejercicio es muy sencillito, muchachos. Tienen que ver la cantidad que sumamos. Me de 9. O sea, aplicar la misma metodología. ¿Ok? Aplicar la misma metodología que hicimos aquí. Y, aquí, este ejercicio, muchachos, es muy parecido a uno que hicimos el día de ayer. ¿Ok? Tienen que presentarlo de manera vertical. Es mi concepto. Ok. ¿Algunas dudas de aquí, muchachos? No, no, profesor. Bueno, muchas gracias. No, profesor. Si no hay ninguna duda, muchachos, yo me despido de cada uno de ustedes. Recuerden que siempre les agradezco por su participación, por su estadía. Gracias, Ángel. Gracias, Adriana. Gracias, Ana. Gracias, Aracel. Gracias, Brian. Gracias, Génesis. Gracias, José. Gracias, Leo. Gracias, Luciana. Gracias, Luis. Gracias, Luis. No, gracias, Daniela. Perdón. Gracias, Mariana. Gracias, Mayri. Gracias, Pablo. Gracias, Ciara. Y listo. Muchachos, que tengan feliz tardecita y nos vemos. Hasta luego, profesor. Oca. Hasta luego, profesor. Hasta luego.